Dos hombres se encuentran en estado grave de salud tras sufrir la volcadura de su racer. Ambos tripulantes salieron eyectados y sufrieron diversas lesiones. El percance ocurrió al filo de las 11 de la noche del domingo en la confluencia de las avenidas Juan Pablo II y Juan de Dios Robledo en la colonia Vicente Guerrero de Guadalajara. Al lugar del siniestro arribaron varios rescatistas de Cruz Roja Mexicana y paramédicos de Cruz Verde, quienes se encargaron de estabilizar a ambos varones para su tratamiento adecuado y posterior traslado a distintos hospitales. Los dos continúan recibiendo atenciones en un área de urgencias hasta el fin de la redacción de esta nota. El lugar del siniestro fue resguardado por rescatistas, en lo que llegaban policías de vialidad y agentes de la Fiscalía del Estado, quienes se encargaron de investigar cómo sucedió el accidente. Reportó para Guardia Nocturna, Humberto González.